¿Por qué decimos que María es mujer eucarística? En un minuto. María es el primer sagrario del mundo, pues llevó en su seno durante nueve meses al Hijo de Dios. Un acto de amor divino que nos invita a reflexionar sobre la grandeza de María, quien recibió y cuidó de la presencia de Dios. Este es uno de los primeros dogmas de la Iglesia, un pilar que sostiene nuestra fe y nos conecta con la trascendental verdad del misterio de la encarnación. Nadie como María, mujer fuerte de la fe, puede guiarnos mejor en nuestro camino espiritual. Ella nos ayuda a creer y nos acerca a la palabra de su Hijo, Jesús. En momentos de duda, en la búsqueda de comprensión, María se convierte en nuestra guía, inspirándonos a seguir adelante. Como el primer sagrario del mundo, la veneración a la encarnación y su papel como mujer fuerte de la fe, María nos señala el camino hacia una conexión más profunda con Dios. En la Eucaristía, encontramos la continuación de este misterio, una invitación constante a alabar y agradecer, siguiendo el ejemplo de María, la mujer eucarística por excelencia. Gracias. 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 Gracias.